La verdad que está muy bien y bueno, contento con el equipo, venimos en una buena racha, ya son tres partidos que venimos invictos y el equipo está bien, digamos. Bueno, son los candidatos de siempre, cada vez que arranca un torneo, ¿qué diferencia encontrás? Son el mismo grupo, el mismo equipo de siempre, ¿no? Y yo estoy hace un año en el equipo, el equipo ya estaba hace un par de años y siempre viene peleando los primeros puestos y bueno, llegamos bien y creo que somos 12 jugadores y parejitos todos, digamos, así que cualquiera que entra está para jugar bien, digamos. Bueno, en el primer cuarto ingresó un quinteto, después en el segundo cuarto cambiaron todos. Los cinco, sí, sí, sí. Sí, el técnico es el que dispone de eso y se entra así, digamos, así que no hay problema, acá estamos todos para jugar así. Está bueno porque todos tienen la chance de jugar mucho más minutos, ¿no? Exactamente. Para poder estar en la cancha. Bueno, ¿qué te parece el torneo en sí, la organización? ¿Cómo lo ves? Hace poco vos que estás dentro de este grupo. Sí, hace un año y la verdad que es espectacular porque hay dos equipos que en la liga local no se logra eso, así que es algo muy lindo para todos los exjugadores que somos y algo muy bueno. Por la municipalidad me parece que está muy bueno. ¿Estabas inactivo? Inactivo. ¿Estabas afuera? ¿Cómo fue? Inactivo, estuve varios años sin jugar al básquet. ¿Por decisión propia o por alguna lesión? Sí, porque estaba afuera, estaba afuera, pero sin hacer el básquet, digamos. No hacía nada. ¿Fuera no lo practicabas? No, 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 no hacía nada. ¿Y esto de estar un año aquí es porque volviste? Volví a Reconquista a vivir y bueno, volví a las canchas de básquet que era lo que más me gusta. ¿Y cómo fue? ¿Te buscaron los amigos? Sí, 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 por ahí contacto, los conozco a todos de mi época de jugador, digamos. Así que justo entré en un buen grupo. Entraste en un equipo campeón. En un equipo campeón. Un buen plantel. Exacto. Es difícil jugar, ¿no? Sí, 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 pero... Bien juegan casi todos, pero es difícil entrar y ser figura en este equipo, ¿no? No, figura no sé. Es muy complicado. Sí. ¿Y el resto de los equipos? Porque por ahí se nota en este partido, por ejemplo, y en otros, muchas diferencias. Sí, pero creo que los equipos están parejos. Hay muy buenos equipos. Pero el tema de Lobo Stade es un equipo que ya viene hace varios años, por eso está bien formado, digamos. Hay otros equipos nuevos que por ahí le va a costar la formación, digamos. Creo que hay buenos equipos para todos.